hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les vengo a hablar sobre algo muy interesante y es con respecto a los rangos de los mugiwaras en caso de que fueran marines en este vídeo también tomaré en cuenta a jinbei ya que como sabrán se unió definitivamente a los mugiwaras aquí en guano como siempre me gustaría que me dejaran en los comentarios qué rango ustedes creen que tendrían los mugiwaras en caso de ser marines como muchos deben saber para evaluar la peligrosidad y fuerza de un pirata se tienen en cuenta las recompensas pero para evaluar la fuerza de un marín también se toma en cuenta mucho lo que es la fuerza y destrezas en combate de un personaje en el caso de un pirata cómo sería la manera correcta para ponerle un rango en la marina pues de igual manera habría que evaluar su fuerza qué tan capaces son para hacerle frente a piratas poderosos aunque también desde ciertos rangos ya exigen mucho más que fuerza y de forma obligatoria necesitarían aprender otro tipo de técnicas o caso contrario no podrán ascender de rango por más fuertes que sean quiero comenzar desde los rangos más altos a los más bajos y explicarles el por qué los pongo en dicho rango tomar en cuenta todo tipo de armas instrumentos y demás cosas que los mugiwaras usen en combate no sólo serán cuestiones físicas las que tomar en cuenta sino la forma en cómo se desarrollan en un combate luffy el capitán de los mugiwaras este pirata cuenta en la actualidad con una increíble recompensa de 1500 millones después del time skip no se puede negar que ganó un incremento brutal de poder con el que es capaz de rivalizar con muchos personajes poderosos que hace dos años ni en sueños le alcanzaría para pelear tan siquiera un minuto su técnica más poderosa hasta la fecha es la cuarta marcha con la cual ha derrotado a personajes de nivel comandante katakuri hasta ahora ha sido el personaje más poderoso que ha derrotado con esta técnica luego del combate con katakuri luffy aún ha tenido una gran evolución en lo físico en dicho combate aprendió a usar el haki de observación avanzado con el que puedes ver instantes en el futuro y actualmente en wano también aprendió a usar el haki de armadura avanzado con el que lanzas una especie de ráfaga de haki que incluso ataca internamente al rival los dos tipos de haki fundamentales luffy ya los llevó a un nivel avanzado a eso sumándole su gran poder con la cuarta marcha lo más probable es que luffy en caso de ser marín le alcance para obtener un puesto de almirante el que dominara de forma avanzada estos dos tipos de haki siento que es clave para obtener el rango de almirante en las vibrecarts se vio como todos los almirantes tenían sus tipos de haki avanzados esto para nada debe ser casualidad incluso podría ser un requisito para poder tan siquiera tener la oportunidad de ascender a este rango zoro al igual que su capitán el cazador de piratas luego del time skip ha ganado un gran poder y sobre todo dominio de haki de armadura actualmente en wano recibió una nueva espada que le dio un gran incremento de poder prácticamente los cortes de enma superan todo lo visto en zoro anteriormente pero será acaso que este nuevo power up le sirva a zoro para en un caso hipotético obtenga el puesto de almirante yo siento que no físicamente zoro es una bestia en términos de resistencia parece que es el más top de los mugiwaras pero porque pese a todo esto zoro no podría alcanzar el rango almirante como les dije hace rato parece ser que para tener oportunidad de obtener este puesto la persona tiene que dominar el haki de armadura y observación de forma avanzada hasta ahora luffy es el único que ha mostrado un haki avanzado en los mugiwaras dicho esto a zoro pese a su gran fuerza física sólo le alcanzaría para obtener un rango de vicealmirante eso sí vicealmirante top está claro que si dominara tanto el haki de observación como el haki de armadura de forma avanzada ya podría tan siquiera ser tomado en cuenta para un futuro ascenso pero como digo por como está actualmente máximo vicealmirante top no me sorprendería que zoro con los dos que nombraré a continuación ya puedan derrotar a todos los vicealmirantes activos en la actualidad garb ahora es instructor por si acaso sanji a diferencia de zoro este mugiwaras está más especializado en haki de observación pero no significa que no posea haki de armadura luego de whole cake sanji recibió un gran power up su familia le dio un raid suite que lo hizo ser muchísimo más fuerte además de darle una habilidad muy interesante el volverse invisible aquí ocurre algo similar a zoro sanji tampoco domina el haki avanzado por lo que pese a lo fuerte que se volvió con ayuda del raid suite lo máximo que aspiraría en la marina con su poder actual es a un rango vicealmirante como dije hace rato está claro que sanji actualmente podría derrotar a la mayoría de vicealmirantes activos si no es que a todos pero el factor del haki avanzado es lo que no le permitiría aspirar a un rango superior jimbei de los que nombrado hasta ahora jimbei se podría decir que es un tanto más misterioso en sus habilidades sabemos que posee los dos tipos de haki pero en el de observación es más un misterio que tanto lo tiene dominado el de armadura si bien lo hemos visto usarlo en sus brazos eso es todo lo que se ha mostrado todo indica que tampoco posee el haki avanzado así que lo máximo que aspiraría sería un rango vicealmirante repito de nuevo zoro sanji y jimbei a mi parecer son lo necesariamente fuertes como para derrotar a cualquier vicealmirante que esté activo en la actualidad pero el factor de no poseer el haki avanzado no les daría oportunidad de obtener un rango almirante aunque ellos físicamente sean unas bestias frankie por toda la evolución que ha tenido este mugiwara luego del time skip cualquiera diría que sería candidato para un puesto de vicealmirante si hasta maynard que era un don nadie poseía este rango entonces frankie porque no lo tendría pues bien así frankie físicamente puede estar a la par de un vicealmirante el máximo rango que se le daría en la actualidad sería el de contraalmirante muchos dirán pero ray sax frankie podría ser incluso más fuerte que algunos vicealmirantes que ya se han visto y si no lo niego para nada pero frankie hasta ahora no domina ningún tipo de haki y el requisito esencial para poder convertirse en vicealmirante es dominar tanto el haki de armadura como el de observación si bien no de forma avanzada que usan el normal de forma consciente no como el pinche ace que tenía haki pero lo usaba sin darse cuenta bueno por esa sencilla razón es que ningún otro mugiwara podrá en la actualidad ser considerado para un rango vicealmirante o superior repito de nuevo todo esto de forma hipotética aún así considero que frankie sí que podría derrotar a uno que otro vicealmirante chopper aunque no lo parezca chopper físicamente es una bestia quizás su diseño más infantil lo haga ver incluso más débil que hace dos años pero como les digo chopper sí que es fuerte físicamente al igual que frankie este mugiwara no posee ningún tipo de haki pero por su gran fuerza no me sorprendería que en caso de ser marín posee un rango de contraalmirante yo en lo personal sí siento que tiene el nivel para enfrentarse a algunos vicealmirantes pero tocaría verlo pelear en serio que desde la isla y ojin no se lo ha visto de forma seria en un combate medianamente importante robin para muchos robin fue nerfeada luego del time skip ya que no muestra la misma peligrosidad que hace dos años aún así yo siento que si robin aprendiera a usar el haki de armadura y observación por su gran inteligencia también estaría considerada para un rango vicealmirante pero como digo en la actualidad lo máximo que llegaría es a contraalmirante me da curiosidad que robin conociendo el haki aún no haya hecho nada para aprenderlo brook la fuerza de este mugiwara es muy engañosa porque en ocasiones lo vemos sumamente pro y en otras es tratado de mala manera brook sin duda es alguien top en los mugiwaras pero no ha tenido una gran evolución luego de los dos años porque se la pasó más en conciertos que en un entrenamiento adecuado aún así con el nivel actual de brook estaría como máximo en un rango contra almirante el rango perfecto en donde se lo vería cómodo siento que sería en el comodoro usopp con usopp ocurre todo lo contrario que con el resto y es que físicamente no es la gran cosa sí que tiene una gran resistencia pero en cuanto a poder físico no destaca para nada aún así usopp tiene el plus de poseer por lo menos el haki de observación eso ya es mucho ya que ni personajes que en teoría son más fuertes que él frank y robin etcétera no poseen ningún tipo de haki por sus grandes dotes de tirador si usopp fuese marín estaría entre los rangos comodoro y contraalmirante tirando más para comodoro la verdad nami con nami ocurre algo igual que usopp físicamente no destaca para nada incluso nami ni en resistencia considero que sea como usopp el cual sí que aguanta castigo pese a no ser tan fuerte su clima tacto eso sí está rotísimo sólo con esa arma siento que nami podría derrotar a personajes que sean de rango vicealmirante aún así yo considero que como máximo nami en caso de pertenecer a la marina estaría en el rango capitán como recordatorio kobe es alguien de rango capitán pese a poseer ambos tipos de haki se podría decir que kobe se ha visto más fuerte que incluso algunos marines con rango superior quizás su inexperiencia también le juegue en contra al momento de ascender de rango o a lo mejor poniéndolo contra alguien ya a la par de un vicealmirante o contraalmirante a kobe se le complique más las cosas porque en sí tampoco es que se haya enfrentado a alguien muy poderoso todos sus enemigos eran muy débiles y quizás por eso es que a él se lo veía muy fuerte si oda llega a mostrar el incidente de rocky port en donde estuvo involucrado kobe y lao a lo mejor ya se tendría una idea más clara del poder de kobe yo en lo personal no veo a kobe derrotando a smoker o nigumo o momonga en fin déjenme en los comentarios ustedes en qué rango pondrían a los mukigwaras en caso de que sean marines muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del vídeo cualquier recomendación para futuros vídeos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomar en cuenta no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de one piece o de actualizaciones para el canal nos vemos en un siguiente vídeo adiós suscríbete 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 Gracias por ver el video.